¡Hola Vespistas! Os vamos a enseñar cómo ha quedado el motor 208 que hace un par de días hemos empezado a revisar. Como habíamos visto, el problema principal estaba que la válvula de admisión prácticamente no se había adecuado, no se había modificado para las láminas y tapaba completamente el flujo de los gases. Hoy, durante el trabajo de montaje del motor, hemos grabado unos vídeos y lo voy a incluir después de esta explicación y podéis ver cómo ha quedado la válvula y unas cositas que hemos hecho. Finalmente, el dueño ha decidido que no quiere correr con esta Vespa, que no quería un motor muy potente y ha querido también reducir los costes y utilizar lo máximo posible todas las piezas que tenía. La primera cosa que hemos hecho, lo podéis ver en el vídeo, ahora voy a añadir el fragmento, y luego hemos abierto adecuadamente la válvula de admisión para que las láminas puedan tener un flujo adecuado de los gases. Luego, hemos cambiado la cuarta por una cuarta corta y, muy, muy importante, le hemos montado su culata de polini. Así que, se ha utilizado el mismo cilindro, el mismo cigüeñal, no hemos hecho grandes trabajos de adaptación de los cárteres. Mañana lo vamos a arrancar y os vamos a decir qué tal ha quedado. Y nada más, os voy a inserir los fragmentos del trabajo realizado durante el día y mañana el trabajo, los vídeos del motor montado en la Vespa. Y ya está, nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!